Hemos intentado de principio a fin sacar los tres puntos. Hemos trabajado, hemos creado ocasiones. El Benfica también ha hecho su trabajo y no ha podido ser, pero estamos pensando ya en el siguiente partido. No, no, para nada. Son cosas que siempre se hablan, que vosotros siempre decís cosas de todos los jugadores. Hoy ha tocado a Kylian, pero yo lo he visto concentrado con la mente puesta en el partido y en el club. Espero que siga así mucho tiempo. No, no, no. No hablamos de eso. Son cosas que vosotros ponéis en contexto. Él está bien centrado, él está contento aquí. Yo le veo feliz y yo creo que es lo más importante ahora.